No hay nada más que me agrade en la vida que no sea ir al mar. Si pudiera comprar una casita por aquí, por muy humilde que fuera, me gustaría venir a vivir al Puerto de la Libertad. Alejado de Soyapango, de San Salvador y de todas las tonterías que hay en la capital. Vemos que bonito es el mar. Lo único que me podría preocupar sería un maremoto. Pero, valdría la pena vivir en un lugar como este. Aquí no importan los maremotos. Podría venir a vallarme todos los días. Inclusive quizás podría aprender a sufrir. Podría venir a comer, veamos, pescadito. Bueno, toda la clase de comida que se puede encontrar aquí. Veamos el cielo azul, hermoso. Bastante bello. Nubes blancas. Y podemos ver la costa. Los ranchos que están destruyendo el medio ambiente. Pero eso no importa porque atrae turistas que vienen a consumir. Destruimos el medio ambiente. Sobre explotamos los recursos marítimos. Pero, en todo caso, es un lugar bonito. Podría saltar de aquí para abajo y empezar a nadar. Creo que no me ahogaría. Podría nadar de aquí hasta la costa. No es mucha la distancia. El problema está en que... No sé si hay tibolones aquí que me puedan atacar. Maravilloso. No puede haber un lugar más preciso que este en ninguna otra parte de la tierra. Amo el mar. Bueno. Por eso dicen que en el mar la vida es pasabrosa. Y por allá anda un objeto flotando que contamina el océano. A quién le importa que se llene de plástico y forme continentes de plástico en el centro del mar. O del océano. Qué rica la brisa. Nada mejor que venir al mar en enero. Bueno, se siente la brisa.